La persona que me ayudará Es nuestro destino el que nos apoyará Qué bonito ¿Te gusta? Sí Gil, ya me tengo que ir, pero si tú quieres puedes venir conmigo Yo me encargo de que tu papá no se enoje ¿A dónde crees que vas, Salvador? Señor, ¿todo bien? ¿Necesitas algo que pueda ayudarte? Estoy para servirte, Salvador Siempre tan ocurrente Por lo que me da la palabra de tu esposo en esta casa es ley, ¿verdad? Ay, pues sí, es que Netito es tan inteligente ¡Netito! Es el nombre Sí, sí, me digo Bueno, pues ¿sabes qué? Yo estoy totalmente de acuerdo con las opiniones de Netito Salvador ¿Qué? ¿Qué? ¿Quiero ir contigo? Ay, no, Gilberto, ¿yo qué cuentas le doy a tu padre? Bueno, bueno, a ver, Netito dijo que nos ayudara ¿No? Vamos a hacer lo que él pidió Ay, pues sí, ¿verdad? Vamos por tu teclado Bueno Te avisamos cuando vayamos a salir para que no estés Ay, Betito, estás en tu casa Vamos por tu teclado, viejo Estás en tu casa, Chay Sí, Chavita Dile a Renate y a Patricia que salgan ¿Y si no están? Ay, si no están, vienes y me dicen que no están ¿Y yo? Sí, Chavita Es sábado Ay, ¿y qué con eso? Es que te quiero invitar a bailar Conozco un antro de salsa que está padrísimo Lo siento, pero ya me comprometí con el doble cero Ni modo No seas mala, Merlina No sabes cómo nos podemos divertir Ay, ¿y qué hago con el otro? ¿Cómo que haces? Pues dile que ya estabas comprometida conmigo Ay, no Pobrecito Además me regaló un vestido bien padre ¿Y mis flores? ¿Las que me han de traer de Xochimijo? Por favor, tampoco compares Un vestido es un vestido ¿Y si te traigo un vestido? Ni modo Él me invitó primero Aquí están, jefecito ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Es que mira Nada, perdiendo el tiempo Tómenla ¡Guau! Está padrísimo Se los compré para que sean parte de mi grupo Contraten los mejores músicos de todo el país Y quiero que ustedes sean las chicas del coro Es que no nos podemos ¡Claro que sí! Gracias, Santiago Eres genial Bueno, vamos a mi casa Nos están esperando Mañana Vamos mañana temprano Te lo prometo Es el vestido más bonito que he tenido en mi vida Misión cumplida, jefecito ¿Los vamos? Sí Vamos a aprovechar la tarde Para que hagan los quebrados que me dejó el maestro Sin ellas, no quiero ensayar ¿Los quebrados? Ah, se me olvidó contarte Tienes que resolver 200 quebrados para el lunes 200 quebrados Bueno, vámonos ¿Y ahora cómo demonios le vamos a hacer a Patricia? Ay, luego vemos Mira, que no se te olvide que aquí la que da las órdenes soy yo Bueno, sí, vámonos ya No Pero, ¿cómo vamos a esconder los trajes o qué? Por favor, Amanda Ay, ya, ya, ya te dije que no estoy de humor Pero es que ya me tengo que ir Amanda, no seas mala Ay, mira, entonces vete y ya Vete Ay, ya, 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 ya Viejo ¿Qué? 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 ¿Qué es? Eso es sorpresa, Quile Ve a decirle a tus amigos que se preparen Les voy a dar una super salvador sorpresa Para que sepa que ya está todo listo Voy a tocar la campana de la escuela Vete a la tapa Yo voy a checar ¿Puedes? Sí, sí Tema ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!